Cumbia Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la capasión Pero no lo dices con buena intención Por lo que tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la capasión Pero no lo dices con buena intención Por lo que tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la capasión Pero no lo dices con buena intención Por lo que tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la capasión Pero no lo dices con buena intención Por lo que tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la capasión Pero no lo dices con buena intención Por lo que tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la capasión Pero no lo dices con buena intención Por lo que tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te amo con la capasión Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.